¡Ay que tiraron una piedra! ¡Ajá! Jorge, se amistó Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Este día vamos a hacerlos recordar viejos tiempos y hemos venido a hacerles unas tomas aquí a la escuela de nuestro cantón Laguna Seca y espero que se queden hasta el final, lo disfruten y sin más que decir, vamos al video Nathalie va a ser nuestra guía turística porque nosotros hace tiempo que no nos acostumbramos por aquí Para los que vivían aquí en la Laguna Seca van a recordar viejos tiempos Tiempo Sí, viejos tiempos Mira, ya han puesto aquí tienditas Miren aquí hay una venta para los bichos para que van a comprar y también allá donde Bienvenidos al instituto centro escolar Cantán Laguna Seca donde todos tenemos más de alguna experiencia Los bichos paranormales Vamos a mostrar la cancha primero Vamos a mostrar la cancha primero Aquí está el área de Recreo y Diversión Deportes Allá está el huerto donde están Aquí vamos Vamos a mostrar los huertos que vienen a regar estos bichos porque ahorita regaló supuestamente no vinieron Y aquí les vamos a mostrar Ay, estos son los palos de cerebro Sí, son de cerebro Son viejísimos estos palos Miren qué bonitos están No, Natalia va a haber deprimido ¿Verdad? Si los comemos Por eso está la dolor de panza Por eso está todo enfermo Ah, lo que hicimos Jajaja Les vamos a mostrar los huertos Miren Y esto es lo que vienen a regar, Natalia Natalia, ya tienen maíz Decidnos qué son los otros Cebolla Y eso está ahí Cebolla, ¿no? No Ah, sí, ese cebollín ¿Y este? Aquí hay... Vaya, ¿qué cebollín? Aquello que está allá Aquello, lo que sigue del maíz Ajá Aquí hay repollo ¿Y aquí? Aquí hay zanahoria Creo No, es rábano La zanahoria no es así No Ajá, estos rábanos allá también Aquellos anejotes Eso nosotros lo sembramos Oh, chica Yo oigo música Ay, yo sé que ya me está dando miedo No Oiga, pues No, pero no le pongas cuidado No Este... Este... Este que le voy a decir Ah, cuando yo en mis tiempos Hace como tres años que salí de aquí de la escuela Ay, cállate, Natalia No me asusten Ya me está metiendo miedo Contá, pues Contá, pues Atrás de los panes Atrás de los panes Pero hable duro, pues Porque no se oye Atrás de los panes No No Atrás de los baños Antes decían que se usaban baño Y a veces se escucha como que están orinando ahí Ah, pero a él ya le encantan los miedos Pues sí Pero no se asoma así por las puertas, Natalia Ay, cállate No Ya se ve Mira cómo había el corazón, ¿no? Pues sí Antes Cuando yo venía Cuando yo venía a la escuela Todavía no habían sacado este de... Esto de los... Coge De los huertos Pero Antes yo me acuerdo Que allá los tenían, van a estar en la zona 1, va Y ahora los han trasladado aquí Esta es la zona 3 Para los que venían a la escuela Esta es la zona de la cancha Cuidado con las hormigas Porque no pica una y les reinicia su vida Esta es una hormiga guerriadora Ay, sí Ya le está dando frutas Eso lo ocupan para los mismos alimentos, va Que ingieren aquí los bichos y les cocinan ¿Qué les hacen? Decirnos el menú Contanos ahí Los arroz ambochados Eso mismo daban cuando yo venía No, hombre Antes daban pescado Pero como... Pescado seco Ni pelo Pero lo quitaron Solamente yo vine como hasta tercer grado Daban de red de pescado Y de tunco Pero hoy no Nos está pagando del gobierno Los baños que yo, gracias a Dios, nunca los ocupaba, porque antes no nos prestaban estos baños, uno de hoyo que había allá. Pero yo, gracias a Dios, toda mi vida he sido estreñida, así que no. No, no, hay muchos recuerdos. Ay, qué viejos recuerdos, aquí me meaba yo. Diablo, señorita. Sí, aquí me meaba uno. Ay, aquí pasábamos sentados, dada, ganeando para recreo. Aquí pasábamos de magia, permiso, permiso. Ay, mira el palote de acá, qué vergón. Aquí también hay boladas de esas, que son todas las naces. Son aceitunas, pa. No, ve, esto solo. Ay, ya vienes los bichos. Ve qué malvada de abril es. Está viendo. Diablo, no te bajes. Ay, cabrones. Ya tenía miedo, Dios, porque ya había visto una niña. Ya lo estaban asustando ahí. Vamos a poner puntos menos, porque impulsuales. Bichos y la titi no lo encontraron. Pero ya estamos aquí en video. Ah, sí. Ya estamos aquí en video, ¿o qué? Sí. ¿Qué cuentan? Nos tenemos cansados. Nada, dice que. Nada, feaja. Eso es lo que me comí. Ya llegaron los otros guías. Tenía eso por ayer. No, ya se escogieron. Solo nosotros andamos aquí. Yo le eché como me llamamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Al chavo, chavo. Oiga, este que jugamos. Muchachos, hay que jugar a la huíja. Hágalo. Ahí para adentro se ve algo oscuro. Ay, tenebroso. ¿Y aquí? ¿Para dónde va? Vaya, dicho los que vienen todavía a la escuela, yo no sé cómo tienen. Para la cocina. Ah, sí, es la zona 5. Aquí siempre es parvularia, ¿verdad? Pues aquí vendrán nuestros futuros lagas. Porque son aquí adentro. Ay, allí ve. Ah, no, es David. Espera que nos ponga un poquito más oscuro. Y llegamos a la cocina. Donde dan solo arroz. Pues sí, para que nos manten algo. Lo que vale es que este yo estoy algo suave, habla, no se ve. Ajá, habla más duro. Para que nos manten algo así. Miren, pues. Ah, miren, ve. Arroz. Arroz, arroz. Arroz a 24 horas al día. No, cuando... Arroz a 24 días. No, no se puede. Está cerrado. No, cuando yo venía así, a veces hacían pupusas, pasteles. Aunque sea de arroz, siempre los pasteles. Ah, sí. Y el empleo de Freddy. Y quien tiene el tablero. ¿Ah? Porque este es un tablero. No, no jugaron nada. ¿Eso jugaron? Charly. No, eso. Ah, pero Charly, Charly es como Martita. No, no. Charly, Charly es como Martita, que se ponían dos lapiceros así. No, porque la nave me dio, porque es que ya lo fue. Van a guardar. No, pero Charly dicen que viene por ti y te mata. ¡Peligroso! ¿Se imaginan que ahorita va a ser más bello? ¿Qué me están haciendo películas en la cabeza? Vean, yo creo, no. Para imaginarlo así. Yo veo, amigo, todo. Ajá, yo también. ¡Ay, qué tal mujer! ¿Qué le haces? 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 Sí, ¿qué le haces? ¡Vaya, imaginen! Ahí hubiera quedado todo al lado, ¿sabes? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? ¿Qué le haces en el trabajo de Chávez? ¡Qué oscuro está aquí, muchachos! Yo estaba aquí, yo estaba parado con las cerdas y callé todo y pagándolo, señor. ¿A ver si me hubieras pulado a mí? Me quedo, me voy a regresar. ¿Y cómo hiciste, esperabas a la llave? No, sí, acusé así para todos. ¿Y vos solito estabas? Sí. ¿Con él? Todo lo que no puede. No, como si se vieron todos, se vieron. No, me río a mis ojos. No, porque igual es un chucho que... ¿Pueda ganar? Ay, Luba. Vamos a ver. Vaya, enciéndalas, porque ni se ve. Cuando yo venía, había un lazarino aquí, donde nos hacían que pasar. ¿Por qué habían encendido? Donde nos hacían que pasar y nos hagan decir el valor y todas esas vainas. De eso. Y aquí formaron todos los rúneos. Cantar el clima nacional. ¿Vale? ¿Y si el pejo todavía? Sí. ¿Tiembre? ¿Tiembre? Sí. Oiga. ¿Qué? Aquí escuchamos qué habla. Ay, oiga, los bichos nos cuentan sus sucesos paranormales. ¿Ven? Pero yo no puedo ver, ¿no? Ay, no. Dicen que han oído que botan todas las mesas de la jaula y que les tiran piedritas. ¿Eh? Sí, pichos. ¿Eh? ¿Eh? Y eso ya es feo. Ay, yo quisiera que nos asustara ahorita. Bueno, salió la canción. ¿Ya nos asustaron? ¿No iba ya? Y ese de Charlie, Charlie, ¿cómo juega? Una hoja así, no, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pues? Ay, no lo grabó. Yo viendo para allá estaba. Ay, Juelule. Es usted. Yo grabando aquí estaba. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Nos tiraron una piedra. Sí, cuando yo estaba diciendo cómo juega lo de Charlie, Charlie, me estaba ubicando. Mire, mire, con el volumen chingón a los pelos que va a quitar allá. Sí, sí, tiraron una piedra igual. De verdad. Sí, eso sí lo oí yo, así, palabrita. Ay, mire. Hasta arriba, medio allá. No, mire. Silencio, un minuto, vamos a ver. Acáense, cáense, cáense. Solo estábamos así, te pararon. No, te llamas a botar. Chist, cáense. Eso está en un círculo. No, 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 no. Yo le doy miedo todo eso de Paco y cosas a bautar. Pero, ¿y de dónde le tiraron las piedras? Ahí se oyó que cayó. Allá dentro del aula. Sí. No, pero eso sí lo oí yo, clarito. ¿Qué cosas? ¿Dónde? ¿Dónde están las... ¿Dónde están las... ¿Qué? Me asustaba en brazos porque... No se escondía en las cosas. Y Moncho cuando venía a un rey le gustaba quedar. Aquí esta es la de ustedes. Las tres. Esta y la de ustedes. Esta me tocó. ¿Me movieron la mochila aquí? No, esta no es... No. Yo esta moví de encima. No es verdad. No. Es que tiene hambre el suelo. No lo tocó. ¿De verdad? Yo quiero... ¿Así me hizo él? No sé. No. Sí. Lo juro que no fui yo. De verdad. Es que... ¿Dónde está? ¿La están asustando? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el líquido yo ahí? En el aula. ¿Dónde tiraron una piel? Ajá. Jorge, te asustó. Jorge, te asustó. ¡Ay! 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 No, de verdad. Aquí es un bulto negro. ¿En serio? ¡Ay! 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 Vamos a ver, vamos a ver. Oiga. No, yo no voy allí. No, yo que hablar. No. ¿De la llamada? Sí, no. ¿De la llamada? Vamos a ver. No, pero allí hay una cosa de... Y los cucos los dejamos entendidos. ¿Los tienen que ir a pagar? ¿Los tienen que ir a pagar? ¡Ay! Yo no. ¡Ay! Ay, eso vio la lengua. Ah, sí? Sí, eso vio. Ah, sí? Ay, yo dije que era la mujer del estilo. Ese es el espejo de Ángel. El grito. No, hablando así en serio. No, así en serio. Yo sí oí eso. En la noche. En la noche. Más noches. Yo no me quedo aquí. ¿Y si nos quedamos? Tal vez ahí. Que descuétrenos allí. Este, 10 likes para que nos quedemos. 10 likes. 10 likes. 10 likes para que nos quedemos. Si este video llega a 5000 vistas. Volvemos y nos quedamos en una noche. Sí, sí. Ah, sí? Sí, sí. No, no una noche, paja, porque yo no duermo aquí. No, si quiera. De 6 a 8. Ajá. De 6 a 8. Venimos de 6 a 8 la noche. Bien. Claro. A ver. Oiga. Yo dije que venía algo allí. En el video. Vamos a ver tal vez. Oiga, oiga. No, es allí. Sí, háganlo allí. No, no. No, no. Sí. Y miren que en los videos salen cuando se suma algo así. No, no. No. Si. Imagina que íbamos a decirle a sacar a Dross. Ay. Jaja. Dross. Vamos a la otra. Falta todavía. Falta. La zona 1. Nada. Ay, no. Que dice? Y petalos. Y petalos de rosa. Que dice? Dice que se han amarres allí en la zona 4. Por eso es más con más actividad paranormal. y tambien yo pienso que porque esta rodeada de aulas por cualquier lado y se queda como la esencia de los bichitos y los señores de ahí cuentan tambien que en la noche si hay un bulla aqui si eso es verdad asi contada que son estas? son a uno bienvenido a uno en esta aula nunca me dieron lazo y a mi? a nosotros tampoco nunca me dieron lazo y en esa me dieron 3 años a mi tambien a nosotros ahorita nos esta andando muchas bien vamos a ver en aquel espejo aqui me dieron 7º grado ahi estan las luces por una persona que comenten ahi quienes estuvieron en estas aulas de todos los que a mi en esta dos y en esta dos y en esta dos y de aquellas otras a nosotros aquella no me dieron tercero me dieron aquella en esta otra agua la de la salistina a aquella cuarto me dieron en la que se sube de asi quinto y sexto aqui otra vez séptimo aqui octavo otra vez en la de que se mete el agua y noveno en la otra solo estas dos nunca me dieron a nosotros no a nosotros no a mi si me caia mal que me mandaran a hacer limpieza de estas zonas asi quedo traumado se ve que esta directo merecido la bueno aqui damos por finalizado el recorrido de hoy aqui compartiendo como siempre con estos bichos que ya estan formando parte del canal y espero que les haya gustado no olviden comentar darle like y si se quedaron hasta el final comenta y saludo hasta la proxima adios adios